Que lo que mi gente no juegue con hambre Vamos a cocinar unos guandulitos con coco Guandule con coco pero de lata Empezamos de una vez con un chin de ajo Un sartén con aceite, le echamos los vegetales La verdura, la huyama Lo movemos ahí, un poquito de agua eso Con los sazones y la vaina Uh, sopito, un chin, un poquito Y le echamos un poquito de agua Cuando eso hierva bien ahí Entonces que esté blandito Tú lo echas a la licuadora con todo Mira que consistencia, mira Uh, ahora ahí tú vas a poner el B un poquito Le va a echar los guandules con coco Lo va a mover, lo va a tapar Y tranquilo un ratico Y ya eso está del kilo, coño este motor Mira como quedó esa vaina Mira como quedó ese guandulito Acompañado de una carnita de seldo, un arroz blanco Una ensalita rusa, un aguacate Y no juegue con hambre mi gente, ya ustedes saben No jueguen con hambre Que lo que, tuviste como quedaron esos guandulitos con coco De lata, del kilo Dale like, suscríbete Dale like, suscríbete Dale like, suscríbete